Para alzar el corazón al que lo tenga en el suelo, no hay nada como el revuelo que forma la devoción a la mare del consuelo. Pues por mucho que dijera, se quedó corto el decir que no hay nada que se compare, ni en brillo ni en emoción, con la hermosa procesión que se le hace a nuestra mare. Mayo le brinda sus flores, sus risas la primavera, sus azares la ribera y Valencia sus amores, que no hay bajo el limpio techo del cielo azul valenciano, ni un pescador, ni un huertano que no la lleve en su pecho. Por eso, cuando ella sale luciendo el manto de raso, van todos en un abrazo a decirla lo que vale, caen las flores como copos, los chiquillos se amotinan y unos a otros empinan para decirla piropos. Y hay labrador de calzón y alpargata de careta, que vino de su terreta para sentir la emoción, que aquí es la gente muy llana, y es su emoción tan sincera, que le hablan como si fuera la virgen, una huertana, y unos le dicen, bonica, y otros, perla del oriente. Y entre el fervor de la gente, pasa la imagen bendita, con tan singular manera, que en la sencillez que usa, parece barca que cruza las aguas de la albufera. Y pasa la bolsería, el trozal, y caballeros, y todos ricos y obreros, aumentan la gritería. Y bajo el palio de rosas, que está sin cesar cayendo, va la virgen, repartiendo sus miradas amorosas, y va con los ojos fijos, y la cabeza inclinada, como si fuera agobiada, del cariño de sus hijos. De ese cariño, tan hondo, tan sano, tan puro, y tan bien sentido, que es un clavel encendido, y eternamente lozano. Y a los pies de la corona, que sobre las sienes lleva, pone Valencia, la prueba del cariño a su patrona, y para dar sensación de que el pueblo da su alma, cuando renace la calma, después de la procesión, la larga calle desierta, con tanta flor deshojada, parece ha sido regada, con la sangre de la huerta. Y ahora, digan en conciencia, si no se alza el corazón, cuando sale en procesión, la patrona de Valencia.